¿Aló? ¡Shh! Son la cucha Son las cinco en la mañana Yo he comido en la noche Santa Ana Pobreza Yo voy a parar La ruta en mi castillo Vuelvo a ser a mi alivio Y hasta que no se libra No doy mi venta Yo conozco a los chichos Capribe el día cuando Dice que no lo quiere Por si para trabajar Y hasta que no lo puedas Porque no da la carne No sabe cómo amarte Cómo le haría bueno Que yo tendré paciencia Mientras juego y despierta Por eso no lo pierdo Para yo el papá No lo puedo Lo que tú tienes Es que saca la mano Por eso no perdas el tiempo Me gusta caer más nubes O no mata la revolución Me vestí en la noche Yo me vestí en la noche Me vestí en la noche Y yo pase por la jornada Me pongo a el de guarida Como un logo me fue contigo A ver qué no me encontraba Que eso me preocupaba Para que no me olvide Me doble de los arcos Yo me toqué a mi actitud y me abrí allá, a mi lo dejó, me abrí todo lo mordó, mi boca que me dejó. Yo a mí me encontraba, compré una empanada, un pan de panoritos, un marico se acercó. Él a mí me hablaba, y yo a mí me escuchaba, luego sacó un billete y ahí me convenció. Mi única esperanza es que compré mi empanada, que me he hecho plata, a mi lejos por favor. Yo me encuentro, lo que tú tienes, es que se quedará más duro. Yo me encuentro, aunque más el tiempo, me vas a llamar a mi lejos, un marico de la revolución.